¡Muy buenas a todos chicos! Soy John Enrico y estamos otro día más en Dio Masters Online Y pues bueno, en este vídeo de Dio Masters Online tenemos que volver a hablar de los baneados, de los funados por programas ilegales Y pues bueno, vamos a ver si lo puedo poner aquí en pantalla, ¿vale? Dadme un segundillo Aquí, Dio Masters, un segundito que os lo abro y así lo vemos todos Vale, aquí las tenemos Vale, perfecto Aquí, vale, dame un segundito que abro aquí ventanita, creo que es esta, ¿sí? Y déjame que escoja, por favor, aquí Y aquí la tenemos, ¿vale gente? Aquí tenemos, pues bueno Nos dice, suspended accounts for violation of GDMOs operation policy 2022 del 3 del 30, ¿vale? Y pues bueno, aquí dice, bueno, hola entrenadores, esto es el DAT Center Bueno, ahora los GMS son el DAT Center Bueno, está bien, está bien, ¿eh? Eso me gusta que se denominen a ellos mismos como el centro de mando de la base, ¿no? De Dio Masters, como si fueran, pues yo qué sé, Richard Samson y todos estos, ¿no? Está bien, ya que es el Dio Masters, ¿no? Bueno, Illegal Program Usage Permanent Ban Obviamente se me dicen ban permanente por sencillas razones Son cuentas bot Son cuentas bot, gente O sea, así de simple Y bueno, yo sé que hay gente que a mí me ha comentado que, bueno, que no sirven de nada Banear estas cuentas ya que las cuentas principales están activas Bueno, sí que sirve de algo Sirve porque es dinero y ítems Que estas cuentas bot no han llegado a transferir a las cuentas principales Con lo cual, es como cuando tú a un camello le interceptas el dinero o la droga ¿De acuerdo? Entonces, pues hombre, no habrás baneado al camello Pero te has quedado con la droga, ¿entendéis? Pues es lo mismo ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos a un total de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Vale, catorce y son un, dos, tres Catorce por tres, un total de Cuarenta... no Iba a decir, sí, unos cuarenta y dos Si creo que me equivoco Catorce por dos, veintiocho Más otros diez, treinta y ocho Sí, cuarenta y dos, exactamente cuarenta y dos Vale, en total cuarenta y dos playas más Ya sabéis que anteriormente banearon a sesenta y tres Más estos cuarenta y dos, más, pues yo son casi cien baneados ¿Vale? Luego, pues bueno, aquí aunque no veamos el número completo Se puede ver, obviamente, que bueno Aquí, por ejemplo, estos de aquí Son todos cuentabot, ¿vale? O sea, mira, rara, el mismo comienzo UED de dólares, me imagino, ¿vale? Veinticinco, veinticuatro, veintidós, dos Vale, o sea, este tiene súper multicuentas ahí a punta pala, segurísimo ¿Vale? Pero les han pillado estas ¿Vale? También me imagino que también han conseguido banear Muchas cuentas de estas que estamos actualmente reportando Gente, actualmente estamos reportando muchísimo por Discord A todos los que son los boteros Ya ha dado un puntillo ahí a los GM De que revisen a todas estas cuentas que están En Fight Island con Digimons Como Imperial Dramon de la línea Burst Modia ¿Vale? Casi todos los que están ahí, por no decir todos Son todos bots, gente O sea, tú ves en un Imperial Dramon Ahí en un spot Más de media hora Ese pavo es un bot Está clarísimo ¿Vale? ¿Qué más? Luego, bueno, también por aquí podemos ver Bastantes más So03, 01, 01, 01 y 3 Por aquí también ¿Vale? Y muchas más O sea, es que a fin de cuentas, gente Luego también Hay cosas, ¿Vale? Que, por ejemplo, no sabemos del todo Pero también Pues bueno Aunque Hayan manejado, por ejemplo, estas cuentas de aquí A lo mejor, mirad Estas cuentas de aquí Es posible que Algunas de las que están por aquí ¿Vale? Algunas de estas ¿Vale? Es posible, ¿Vale? Que sean La cuenta principal Es decir Han manejado todos estos bots Han dicho Hostia, ¿Cuántas bots tiene esta persona? Y ahora han decidido buscarla En vez de este pavo Y ahora han dicho Mira, este pavo Su cuenta principal es esta Y la han manejado También hay que tener en cuenta Que muchísima gente Que saca dinero con DMO ¿Vale? Vendiendo Teras robados Utilizando bot y tal No tienen cuenta Cuenta primaria ¿Vale? Son gente Que simplemente crean las cuentas Boteando Sacan el dinero Y ya está ¿Vale? Con lo cual Pues bueno Por eso Muchas veces Seguimos viendo A jugadores Tan boteros Como Bueno Lazaro BR Y todos estos Que nunca los banean Porque ellos realmente A lo mejor Botean Desde otras cuentas ¿Vale? Que no tienen nada que ver Con la misma IP Que tienen A no ser que utilicen Una VPN Que también es Bastante posible ¿Vale? Y pues bueno Luego aquí Pues bueno Aquí dice Incluida macro Programes Teusaje Otro Programes Que violen De GDMO Operaciones Policy Will be Subjected To permanent Acun Suspension Furthermore During the Jumping Event We plan To strengthen The monitoring Of timers Who use Illegal Programs So please Be aware Of this Information We would like To express Our gratitude To timers Who always Love to Play GDMO And we Will continue To make Efforts For timers To play GDMO In a Clean Environment ¿Vale? Aquí nos da la gracia A los jugadores Por estar reportando Constantemente Pues bueno A estos tramposos A estas personas Que sí Y efectivamente Sí joden La economía Del juego Porque hay cosas Porque las sales Gente Hay que tener en cuenta Que las sales Son ítems Que no están diseñados Para que tú consigas Las sales En 4 días ¿Vale? Las sales están Para que tú te tienes Tu ratillo Farmeándolas Yo he farmeado Todas mis sales Están casi todas Farmeadas Pocas he comprado Y las pocas que he comprado Os las he dicho Y os las he recomendado Comprar Porque Son muy laboriosas De conseguir Por ejemplo Yo que sé Seals de King Longmon Yo he sacado 1200 Haciendo la dungeon Y las he vendido ¿Por qué? Porque Para la gente Es muy difícil Conseguirlas O sea Yo a lo mejor He hecho 300 dungeons De King Longmon Y a lo mejor En las últimas 20 Que hice Me soltaron Esas 1200 Seals Tío Pero Y en todas Las otras anteriores En todas las otras Cien anteriores En las otras 200 anteriores Me comió una mierda Entonces yo entiendo Que hay gente Que compre Seals y tal Y está obviamente bien Pero el resto De Seals Que se pueden farmear Tranquilamente ¿Vale? Si hay un bot Que te las farmea Entonces tú estás avanzando Digamos Un contenido Que tampoco es que te dé mucho Porque la Seals Al fin y al cabo Es como algo Para maximizar Es como el que ya tiene Joyería Bien creada La tiene maximizada Y todo el rollo este Y la tiene perfecta O por unas minucias Que no es perfecta Yo que sé En plan por ejemplo Mi Mi brazalete De los milagros Por ejemplo Que no está perfecto Porque le falta el ataque Ahí por ejemplo ¿No? Pues tiene CDCD Hit hit Y luego pues Creo que tenía Defensa Creo Yo que sé No me acuerdo ahora mismo ¿Vale? Entonces claro Aquí hay gente pues Que luego Termina de maximizar Su cuenta Con las Seals ¿No? Pues aquí en este caso Maximizábamos Con el Último brazalete ¿Vale? Yo que sé Por ejemplo En los pendientes En el collar Pues tenemos nuestros collars De toda la vida Y luego pues Maximizamos Con un collar De Fanlomón O O de las Hollybeast O de Hazard Por ejemplo ¿No? O incluso De los milagros ¿Vale? Son cosas que son Como para terminar De ayudar A maximizar La cuenta Entonces las Seals Son eso gente Son pequeñas cositas Que tú vas sumando Vas sumando Lo más fácil posible Y luego ya Como que las vas Ultimando ya Las últimas partes De las Seals Pero claro Con la gente Con la gente botera Lo que haces Es que el precio De estas Seals Sea siempre Una puta porquería Que te cueste Incluso 500 bits Seals ¿Vale? 500 bits Seals Hace que la gente No pueda sacar dinero De ningún lado Obviamente El que es botero Le encanta Botear ¿Por qué? Porque él es el que Se lleva todo el dinero Pero los que jugamos legal No podemos sacar dinero Ni de Dungeons Ni de Seals Ni de Farmear Absolutamente nada No nos llevamos nada Prácticamente Tenemos que Si o si Vernos forzados Por así decirlo A jugar En las mejores Dungeons Del juego Si o si Si quieres ganar dinero Porque en esas Seals No pueden botear ¿Vale? Entonces claro No puedes sacar dinero Ni de Seals Ni de nada Antiguamente Tú podías sacar Seals de Gilmon Y joder Y te podías llevar Una buena pasta Ya No merece ni la pena Primero que todo Porque te tienes que estar Pelando con boteros Para poder Ganar algún par de Seals O sea Es vergonzoso ¿Vale? Con lo cual Yo desde aquí Os Bueno Os incito A que sigáis reportando A toda esta gente tramposa ¿Vale? Sobre todo A los que estáis pillando Boteando Obviamente O sea Conjeturas De en plan Este me parece a mi Que botea No, no O sea Si no le pillas boteando No puedes reportarlo ¿Vale? Así que Bueno chicos Esto era el vídeo de hoy ¿Vale? Un pequeño Actualización Que veo que GDMO Está yendo Ahora mismo Por el buen camino Creo que está Poniéndose un poquitín Más al nivel De KDMO Con baneos Más constantes Creo que el Discord Le ha hecho bien A GDMO En la parte De reportar En la parte De comunidad Ya sabéis lo que opino Hay un vídeo anterior Que la gran parte De comunidad Tóxica Y Y botera Y chetera Del juego Están ahí Para limpiarse bien En el culo Entre ellos ¿No? Y cada vez Que hay un reporte De boteros Pues esta gente Salta a la defensiva ¿No? Así que bueno Simplemente A esa gente Hay que ignorarla ¿Vale? Y punto Y ya está ¿Vale? Vosotros Hacen vuestros Reportes Y adiós Muy buenas ¿Vale gente? Así que bueno chicos Muchísimas gracias Un abrazo Y hasta otra